Puerto Llano, y en concreto su zona centro, atraviesan un momento sensible por las confluencias de las obras del Paseo del Bosque y de la Calle Ancha. Preguntamos a los vecinos de la localidad su opinión respecto a este tema. Esto es un gastar dinero para que cojan ahora el alcalde pasta, porque hay muchas zonas que están en peor situación que está el Paseo. Pues muy mal, hijo, muy mal. A nosotros no nos afecta tanto, pero a las personas que sí les afecta, lo veo que es lógico que se protesten por ello y estén enfadados. Es que no se puede hacer dos cosas a la misma vez, y tardar tanto como están tardando con el paseo de ahí arriba. Pues hombre, si lo hacen, entonces será necesario, pero que en la que estamos atravesando, y yo creo que no deja de ser un gasto de dinero absurdo, porque el bosque estaba como estaba, y lo han derribado y se lo han llevado todo ya, veremos a ver a cómo lo ponen y cuándo terminan eso. Y lo de la calle ancha, pues un destrozo de árboles, en fin. Pues yo creo que hubieran terminado esto y luego hubieran empezado lo otro, ¿no? Serían los gustos, y no tenerlo todo embolicado, digo yo. Ahora, con las obras, si antes era caótico, ahora ya es un poco casi preocupante, pero bueno, es lo que nos toca, ¿no? Bueno, pues la verdad es que va a ser un poco complicado, sobre todo para los aparcamientos. Es un poco difícil, no sé si hasta dónde vamos a meter tantos vehículos. Yo te diría que es una verdadera locura. La mayoría de los días están paradas las obras, nos dijeron que en 7 u 8 meses esto va para largo, aparte de la suciedad que hay en el pueblo. Vamos, que es una pena. No sé quién habrá dicho esas cosas, quién habrá ordenado que el paseo va a estar mejor así como estaba, pero que creo que lo podrían haber pensado mucho mejor. Esto es un rollo, pero no podemos pasar y tenemos que dar muchas vueltas y tal, y ya veremos cuándo lo arreglan. Bueno, hombre, es bastante incómodo para la gente, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Hombre, a mí me parece bien que hagan cosas nuevas en el pueblo, que renueven un poco, ya que todo el dinero que se invierte o que se obtiene, que lo inviertan en nosotros, porque esto es para nosotros al fin y al cabo. ¿Qué nos parece? Sácame que lo voy a decir. Que me parece muy bien, pero que se den prisa, que por la tarde no trabajan. Yo no veo que trabajan por la tarde. A ver si es verdad que lo arreglan pronto. Pues, hombre, si es por bien, pues bien está. Si es, no sé, pero es que el ritmo que llevan yo creo que esto es demasiado... ...es que no tienen dinero o que no han servido suprostar las obras. Pero vamos, es que el paseo lleva ya dos meses o tres y no se ve que eso hunda nada. A mí me parece bien, la verdad, porque eso, quieras que no, da trabajo para el pueblo y quieras que no, pues van a hacer una modificación estética bastante bonita. La verdad, y para la gente del pueblo, pues eso ayuda, la verdad. Bueno, a mí me parece mal, porque ellos opinan las obras que se deben de hacer aquí en Puerto Llano y, sin embargo, tanto el acerao como los contenedores de basura. La base de los contenedores de basura necesita una limpieza inmensa y en eso no se echa dinero, se echa dinero en lo que a ellos les parece. ¿Qué quieres que opine? Que no veo necesidad. Bueno, las del paseo, porque decían que se mojaban los... eso, pero las de la calle ancha, lo veo una ridiculez, vamos. No me gusta opinar de estas cosas, pero no lo veo bien. Pues, hijo mío, eso está muy mal, porque estaba muy bien y ahora esto está destrozado. Yo no sé por qué han hecho eso en las calles, no lo sé, estaba muy bien. Pues me parece muy bien, pero yo creo que eso va a ser un lío para todo el mundo, porque están haciendo en algunos momentos todo peatonal y, de todas formas, aquí vamos a tener que venir y aparcar, antes de llegar a Puerto Llano, aparcar en cualquier sitio en el campo, porque es la única forma que nos podemos solucionar. Lo que te puedas decir no es muy bueno que se diga, porque lo único que pretenden es jodernos más a los... Los bolsillos. Los bolsillos y con todo eso, ¿sabes lo que hacen? Inflarse ellos de dinero para cuatro tonterías que hacen. Lo único que pretenden es llenarse los bolsillos ellos. Que es una mierda, eso todo es una mierda.